El pequeño Adrián fue velado en su comunidad y enterrado en el cementerio de Jucumarca. El niño deja un gran vacío en el pueblo, quien lo recuerda con mucho cariño. Los familiares y comunarios de Jucumarca se despidieron este viernes del pequeño Adrián... ...en el colegio de la comunidad del municipio de Palca. A unos pasos de la pequeña casita donde el niño vivía junto a sus dos hermanitos. Adrián falleció en los brazos de su padre tras un trágico accidente en la zona de Calacoto, al sur de la ciudad de La Paz. La pequeña comunidad de agricultores se encuentra de luto. Un angelito se fue al cielo. Germán y Josefa, los padres de Adrián, aún están choqueados. Todavía no entienden qué pasó. La señora Josefa habla muy poco español y no sabe leer. Ella cuenta que su hijito era quien la ayudaba con los quehaceres del campo y de la casa. El niño Adrián ya le hace mucha falta. El pequeño deja un vacío muy grande en la comunidad de Jucumarca. Los vecinos de la familia Roque sienten pena y dolor. Adrián era quien ayudaba a sus padres, quienes tienen capacidades diferentes. Las vecinas destacan que el niño cargaba las arrobas de verdura que eran llevadas hasta la ciudad. Adrián falleció segundo después de ser atropellado por un camión de Maverde de la Alcaldía de La Paz. El pequeño llegó sin vida al hospital de Los Pinos. El jueves a la noche, la familia trasladó el cuerpo a la comunidad donde se le dio el último adiós. La policía en esfuerzo se lleva víveres a la comunidad de Jucumarca, donde vive la familia del niño atropellado en la zona sur de la ciudad de La Paz. La familia es de bajos recursos y requiere la solidaridad de la población. La familia de Adrián vive en esta pequeña casita de adobe construida hace más de una década. En estos ambientes, el señor Germán y la señora Josefa criaron a sus cuatro hijos. En este hogar no hay roperos ni cocina, pero sí hay compromiso familiar para salir adelante. Cerca de las dos de la tarde de este viernes, personal del GACIP llegó con juguetes, ropa de invierno y víveres para la familia Roque, que está de luto debido a la muerte de Adrián, su pequeño hijo. Nos duele, ¿no? Nos duele muchísimo y la policía boliviana de alguna forma quiere recuperar, quiere ayudar a la familia con algo de víveres, colchones, ropa para la familia y dos pequeños. La ayuda fue recibida con los brazos abiertos. Un granito de arena para la familia de bajos recursos ayuda a encarar este duro momento. El señor Saturnino, tío de Adrián, agradeció y pidió ayuda a la población de La Paz. Un poquito con esto se van a sustentar, con el dolor que han perdido su hijo, entonces por lo menos con necesito se van a aliviar. Le queda agradecido a la policía GACIP y a mis hermanos hoy día que están acompañando, los agradezco. El brazo social de la policía pide a la población que pueda colaborar con un poco de ayuda. Tanto víveres, ropa de abrigo y zapatillas para los niños y adultos lo puede llevar a las oficinas del GACIP, frente al Teatro Al Aire Libre. Si la gente desea colaborar, desea ayudar a esta familia, pueden hacerlo en la unidad del GACIP. Se pueden comunicar a mi número al 671-95821 para que nosotros también podamos hacer llegar toda la ayuda. Además de la ayuda social de la policía, compañeros del chofer del camión de Ema Verde, que protagonizó el accidente donde falleció el niño Adrián, llegaron hasta la comunidad y les dejaron víveres a la familia Roque. La Fiscalía informó que la justicia paseña dictó la detención domiciliaria sin derecho a salidas laborales y 50 mil bolivianos de fianza al conductor del camión de Ema Verde que protagonizó el accidente que terminó con la vida del niño de 8 años en la zona sur de la ciudad de La Paz. La Fiscalía adelantó que apelaron a la decisión del juez y esperan que el conductor sea enviado a la cárcel de San Pedro. La imputación formal fue presentada por los delitos de homicidio culposo y lesiones graves y gravísimas.